Ariadna en Complicidad 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 se preocupa tanto porque ya no hay peleas de boxeo como las de antes. Julio César Chávez, esas grandes peleas, esas sí eran peleas. Ahora ya se trata más a ver quién gana dinero. La de Floyd Mayweather Jr., que se subió al cuadrilátero con un señor que no sabe absolutamente nada de boxeo, como lo es Conor McGregor, y que simplemente hicieron dinero. Ya no son las peleas de boxeo de antes. Y cuando se está perdiendo esa atracción por parte de los fanáticos, deja a la gente de ir, se supone. Y la verdad es que no, porque en Las Vegas vemos que está a full. A reventar. Claro. Esta pelea de Canelo Álvarez incluso iba a ser aquí en Texas. La tenían en mente para llevarse a cabo en Dallas. No se dio porque obviamente sí se puede llenar el estadio de los vaqueros de Dallas. Pero después de la pelea, ¿qué, Adriana? No es lo mismo en Las Vegas. Después de la pelea de Las Vegas, todo mundo a la gozadera. Todo mundo a los casinos. Y allá no hay hora límite de irse a dormir a la cama. Y aquí es hasta las 2 de la mañana. Y aquí es hasta las 2 de la mañana. Así es que, bueno, esa es la pelea. Ahora, dame los detalles de la pelea. Va a ser el 5 de mayo. 5 de mayo. ¿En dónde va a ser la pelea? Las Vegas, Nevada, en el nuevo Team Mobile Arena, donde le caben 22 mil aficionados. Pero seguramente el pago por evento va a estar a reventar. Si es una pelea que interesa, si es una pelea que la gente quiere volver a ver. Y obviamente lo vuelvo a repetir. Aquí vamos a tener los pormenores. Vamos a tener entrevistas con Canelo. Seguramente con Óscar de la Hoya. Y aquí lo vamos a pasar. ¿Cómo ves tú en lo personal? Digo, tú tienes años de experiencia en el mundo de los deportes. Y además de que sabemos de sobra que llevas una relación muy estrecha con The Golden Boys y con Canelo. Tú eres de los primeros. Me acuerdo perfecto que creyó en Canelo Álvarez. Cuando Canelo Álvarez nadie lo conocía. Incluso donde trabajábamos antes, ¿te acuerdas? En el programa muy tempranito que teníamos. Ahí lo utilizamos en Canelo. Cuando apenas arrancaba en sus opiniones. Vamos a pasar ese video seguramente. No me digas que lo tienes. Sí lo tengo. Donde me enseñó inclusive... Todo lo tengo ese video. Miren. Para que lo pueda ver. Oye, y bueno, la evolución del Canelo. ¿Cómo en verdad tú has visto esta evolución del Canelo? ¿Ya se estancó? ¿Continúa evolucionando? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, si nos fijamos, cuando arrancó su carrera, a lo que es ahorita, ahorita es un toro, literalmente. Ha progresado. Sí se me hizo muy temprano en la pelea de Floyd Mayweather Jr. cuando lo aventaron al rodeo. Pero aprendió. Aprendió de todo esto. ¿Tú crees que no estaba preparado? No estaba preparado. Yo creo que Oscar de la Hoya, él lo ha dicho. Me equivoqué. Era un joven que tenía, que era un prospecto en ese momento. Y que vieron seguramente el dinero en los ojos de todo el mundo. Y dijeron, vamos a aventarlo. Desafortunadamente perdió. Pero bueno, eso es historia. Lo del 5 de mayo en Las Vegas contra Triple G. Va a ser una pelea muy interesante. Sé que te interesa mucho el fútbol. Va a haber fútbol. Vamos a seguir a la selección mexicana de fútbol también. Adriana ya se va a preparar para el mundial. Ya se va a preparar para el mundial. Y después del 23. ¿Qué tan importantes? Son partidos importantes. Islandia está en el mundial. Y México está en el mundial, obviamente. Entonces son dos rivales que son partidos de preparación. Por ahí todo el mundo critica a la selección mexicana. Yo también critico a la selección mexicana. Las rotaciones que hace Juan Carlos Osorio. Pero hay que dejarlo trabajar. El 23 juegan precisamente en San Francisco, en Santa Clara. Y el 27 de marzo volamos de San Francisco a Dallas, Texas. Porque se enfrentan ante Croacia. Entonces el 23 contra Islandia. Y el 27 de marzo lo van a hacer contra la selección de Croacia. Son partidos importantes. Son fecha FIFA. Así es que los chicharitos, los Héctor Moreno, los que juegan en Europa. Van a estar aquí en Estados Unidos para jugar esos partidos de preparación. ¿A eso te refieres cuando dices son fechas FIFA? Fecha FIFA para que la gente, alguna gente que nos entienda. Es cuando puedes contar con los jugadores que juegan en Europa. Cuando son partidos amistosos y que vienen a la selección mexicana a Estados Unidos. Y que son por compromiso. Pues se traen a los jugadores de la liga mexicana. Aquí si vienen a jugar todos los de Europa. Y ya van a estar concentrados literalmente. Ya Juan Carlos Osorio tendrá su lista. Y una noticia importante para que lo sepan aquí con la cómplice. Porque la cómplice es la que se encarga de todo el rollo aquí. Nos vamos a Rusia. Y desde allá vamos a estar enlazados. Nos vamos a llevar a la... Me encantó que dijo nos vamos a Rusia. Nos vamos. Porque somos parte del equipo. Claro. Sí, pero... Nos vamos a ir. No, yo me... No, Paco. Es más, me dijeron por ahí que estabas aprendiendo ya clases de ruso. Ruso, no, no, no. Es más, me da pánico escénico cruzar la frontera. No voy a hacer que ya no me quieran aceptar de retacho. No, no, no. Nada que ver. Así es que la selección mexicana se prepara para el mundial. Tú sabes que el mundial... Vas a pagar eso. A ti te ha tocado cubrir muchas fiestas brasileñas, argentinas, españolas, mexicanas. Así es que de comida y del resto del rollo de la fiesta, tú te lo sabes perfectamente. Es que se sabe toda mi vida privada. No, 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 no me la sé toda. No es cierto. No me la sé toda. No me la sé completamente toda. Pero bueno, eso es lo que hay en el mundo de los deportes. ¿Cuál es tu favorito para el... Pero ahí, bueno... Hasta el momento, porque todo va evolucionando. Nunca ha accesado. Bueno, el favorito para ganar la Copa del Mundo es Alemania. Y es el primer partido que le toca a la selección mexicana. Ya sé. Es el más difícil que le va a tocar. No, 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 olvidémonos de ese no era penal. Ojalá les vaya bien. ¿Va a volver a jugar ese... No, ya no. Holanda no está ni en el mundial, ¿eh? Holanda ya no. No, no, no. Holanda no está... Yo creo que les dio el maleficio ahí. Pero sí te vuelvo a repetir, es un mundial que interesa. Es en Rusia. Los partidos de la selección mexicana varían entre 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Así es que van a ser tempranitos. Entonces, va a haber mucho cómplice, como dice la cómplice, que se va a enfermar esos días, ¿eh? Van a llamar enfermos seguramente. No van a llegar al trabajo. Van a llegar enfermos al trabajo. Van a decir, no puedo llegar. Me duele el estómago. Oye, pero la solución es póngale televisión en el trabajo, patroncito, Bismolk. A la raza, pues... Claro. Ya, bueno, con el teléfono se me va a hacer todo. Bueno, con el teléfono ya, sí, exacto. Ya, ahí lo vemos. Pero bueno, pero también que tengan áreas donde puedan, este, con compañeros ver el partido. Son momentos sagrados. Son momentos, no, es que sí son momentos sagrados. Y es que mundial es cada cuatro. La revelación de este mundial, ¿quién crees tú que pueda llegar a ser? Caray, a mí se me ocurre... Yo sé que es muy temprano decirlo. No, no, es muy temprano, pero a mí se me ocurre decir que por ahí de los países de aquel lado, Francia, el mismo Portugal, aunque Cristiano Ronaldo dice que no está para estar campeón, yo creo que tiene un equipazo. Pero piensa inclusive que hasta Argentina pudiera ser, este... Que Argentina siempre, digo, tiene fama de ser muy bueno, pero en los últimos... Y te voy a tocar, y qué bueno que tocas Argentina. Por ahí mucha gente... Encuentros no así, no sé cómo me voy a destacar. Porque piensa que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son enemigos, que no se quieren, que se odian. Y es todo lo contrario. Es todo el morbo de la afición. Si supieran que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, cuando reciben los premios que tienen que recibir como el Balón de Oro, los hijos de ambos jugadores conviven, el hijo de Cristiano Ronaldo le va y le pide un autógrafo a Lionel Messi y viceversa. Entonces, digo, es una controversia, pero yo creo que Argentina, de este lado, Argentina, soñar no cuesta nada. Quisiera pensar que México puede lograr pasar el maldito quinto partido. ¡Ay, Dios! Que lleguen ya, por favor, al quinto partido, porque nos van a sacar canas verdes, si de por sí ya me salieron. Pero... Sí, ya, ya, ya. Tenemos que ir con Arely Fonseca los dos al mismo tiempo. Por ser tú muy buena, ¿eh? Sí, no, maravillosa. Para cortar. Un saludo para Arely. Te tiene que dejar, pero listo, para que te vayas de campeonato. Oye, bueno, entonces, regresando a la pregunta, ¿el equipo que creas que va a ser la revelación de este año? Aunque no mucha gente cree en Argentina, yo creo que Argentina, por ahí me atrevo a decir que... Pero sería la revelación de Argentina. No, 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 porque no han ganado nada. Siempre se han quedado cortos a los mundiales. Siempre se han... Los de nuestro lado siempre se han quedado... Y yo les voy a decir, mis equipos son Argentina. Obviamente, perdón, espera. A ver, a ver, no, 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 no. Retractate. México. Retractate, ok, ya, bueno. México. Vamos bien. En las buenas, en las malas, en las peores, y en las re peores, y en las re mejores. México, lindo y querido. Argentina y Brasil. Esos son mis tres equipos de toda mi vida. ¿Y de Europa ninguna? No. Pues es que no me ha tocado ninguno europeo. ¿No te gustan los europeos? Digo, los equipos. No, no es cierto. No, ninguno me ha tocado en el que me llame así. Digo, Barcelona, obviamente, de Barcelona. Pero esos son clubes, Real Madrid, Barcelona. Exactamente, son los clubes. Pero de ahí en fuera, no. Para mí, y esos son mis tres equipos de toda la vida, y tengo las tres camisetas. Y me voy de pachanga y de fiesta. Y seguramente vamos a ver a Adriana aquí con las playeras de la selección mexicana. Las que nos vas a traer originales. O de Argentina, de verdad. Sí te voy a traer, no te preocupes. Me la voy a tratar de llevar en la maleta, la verdad es que sí me la voy a tratar de llevar en la maleta. A ver si le dan permiso también para que se vaya. Dale, ya está. Oye, Felipe, muchísimas gracias. Bueno, esta es la primera de muchos segmentos de deportes que vamos a estar teniendo aquí en Adriana en Complicidad Show. Con Felipe podemos estar hablando horas y horas de deportes. Como si no me gustara el deporte, ¿no? Y de todas las disciplinas. En este caso hablamos ya de Canelo, de la selección mexicana, pero viene mucho más. Así que, señores, no se lo pueden perder. Además, síganlo en tu programa de radio. Claro, 850M y 101.7 FM, el marcador de 2 a 3 de la tarde. Ahí nos pueden sintonizar. Ahí nos pueden ver por Facebook Live. Y también contribuyo demasiado para Fox Deportes. Con ellos trabajo también, así es que nos va a tocar chamba, pero también va a haber exclusividad para tener entrevistas exclusivas con jugadores de la selección mexicana, con Canelo Álvarez, con Óscar de la Hoya, aquí con la cómplice, porque es la que paga el cheque, ¿eh? Es la que paga el cheque. Ya me llegó incluso. Ya me llegó el transfer a la cuenta de banco. Así es que, gracias, Adri. Y si no es porque se van a empezar a cajar que no se ha llegado el reto. Bueno, bueno. Gracias también a todos tus patrocinadores. Va a ser espectacular este caminito que vamos a hacer. Me da gusto verte, me da gusto trabajar contigo. Y esto va para adelante. Adelante, así es. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar todavía con más aquí en Adriana en Complicidad, porque el marcador está marcando muy rápidamente el reloj. Continuamos con más. Tantos compromisos que tenemos en este mes que hay que estar, pero muy puntuales. Pero, ¿qué pasaría si uno va corriendo a un evento y de repente, uy, el auto se te descompuso? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ve directamente a Becan Master Southview GMC. A empujones lleva tu auto y te hacen el intercambio de tu auto para darte ya sea uno nuevo o uno preusado. Así que, si usted quiere un nuevo auto para el trabajo, para la señora, o para las vacaciones de Spring Break, o inclusive quiere una nueva troca para llegar, pero a todo dar para el rodeo de Houston, lo único que tiene que hacer es ir a becanmastensouth.com y va a encontrar el gran inventario que en Becan Master Southview GMC tienen para ustedes. Recuerden, en Becan Master la relación no solamente comienza desde el momento que usted llega para ver el auto que quiera llevarse o seleccionar ese auto que se va a convertir en un sueño que será ya una realidad. También, usted puede continuar la relación con Becan Master Southview GMC llevando su auto a servicio. Y aunque no haya comprado el auto en Becan Master Southview GMC, usted puede llegar para que la gente y todo el personal de Becan Master de mecánica le puedan meter mano a su auto, le den el servicio de rotación de llantas, le hagan el cambio de aceite o le hagan la inspección de multipuntos. Pregunta por Manny o también en el área de autos usados por Jorge Gómez. Por allá los veo porque, la verdad, como que ya me está cansando el mismo modelicho. No, 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 no de pareja, sino de auto. Hay que cambiarlo ya en Becan Master Southview GMC. Gaste menos y maneje más con ahorros del mes de las camionetas. Solamente Becan Master Southview GMC. Estamos cortando los precios de miles de nuevos carrios, camionetas y SUVs. Todos marcados con descuentos gigantes de Becan Master. Nueva Sierra, $1,500, 2018 con más de $13,000 de descuento. Nueva Sierra, $2,500, 2018 por solo $36,918. Más cero de enganche, 0% de interés por 72 meses y no pagos por 90 días. Solamente el líder número uno de Texas por 15 años. Becan Master.com Prepáralos para ser grandes cuando sean grandes. Aliméntalos saludablemente con frijoles pintos Goya. Ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. Ay, espejito, espejito. Ni me digas nada. Ya sé, me urge. Sí, pero me urge ir con Arely Rodea. ¿Por qué? Porque simplemente ya este cambio de clima nos está poniendo el cabello todo esponjado. Voy a salir cantando como Amanda Miguel. Y no, hay solución para ello. Y la tiene Arely Rodea. Diferentes tratamientos que te puedes hacer para que el frizz del cabello se quede controlado en esta época ya del año. Viene la primavera y a lo mejor también quieres cambiarte el color del cabello. Es válido si lo haces con un profesional. Nada de cambiarse el color del cabello con esos productos de cajita porque lo que hacemos es arruinarnos el cabello. Y el cabello viene siendo el marco de nuestra cara. Así que la solución es Arely Rodea. Pero espérame, lleva a tu marido. Siempre uno se anda quejando o no de que hay dos maridos, no cambien de look. Bueno, llévalo tú de la manita porque Arely Rodea también le va a poder hacer ese corte de cabello con el que va a quedar más que guapísimo. Tu peores nada, tu marido, lo que tú quieras decirle, como quieras llamarle. Así que nos vemos por allá porque Arely Rodea hace desde cambios de color, tratamientos del cabello, cortes de cabello y por supuesto los peinados. Así que si vas a tener un cumpleaños o tienes el prom de tus hijos o tienes una boda a 15 años, cualquier compromiso social, póngase bella en manos de Arely Rodea. Por allá nos vemos. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y viala por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Y bueno, aquí en Adriana en Cumplicidad, el día de hoy llegó el momento de que nos agarre el paparazzi. Sí, pero para que cuando el paparazzi te agarre, luzcas divina, hermosa, preciosa y con accesorios que te levantan los vestidos. Y el día de hoy quiero darle la bienvenida a nada menos y nada más que a mis chicas de paparazzi, que es Marta Martínez y Juani Nieto. Bienvenidas ambas. Gracias Adriana, gracias por la oportunidad de brindarnos para mostrar a la audiencia los accesorios de la compañía paparazzi. Hermosos accesorios que nos brinda la compañía paparazzi. Y ahora, aquí estamos justo apoyando a la pequeña, mediana y grande empresa. Y en esta ocasión, a esta pequeña empresa es momento de que usted en casita la conozca. Porque si compramos local, podemos permitir también que localmente nuestra economía vaya fluyendo. Y de verdad, en lugar de ir a algunos almacenes departamentales a comprar esa joyería o toda la bisutería, pueden comprársela y adquirirlas con gente local. Y de verdad que eso hace que las empresas sigan creciendo. Porque ahora mucha gente se la pasa comprando online y esto llega a afectar también a los negocios. Exactamente. Sin embargo, beneficia a otros. Así es. Y déjenme les cuento, los accesorios paparazzi tienen un precio magnífico de solamente 5 dólares. So, en lugar de tú irte a una tienda también, una tienda departamental, a comprarte accesorios, perdón, compras accesorios paparazzi libres de plomo, libres de níquel, hipoalergénica y por solamente 5 dólares. Esto es una maravilla. Y paparazzi está causando tremenda sensación en el uruguay hispano. ¿Y cómo lo adquieres? Bueno, lo hacemos por medio internet. Ok. Hacemos órdenes y luego ya trabajamos de persona a persona. Live o en live. Hacemos videos, Facebook lives también. Ahora, esta es una cadena que a través de la internet, ustedes pueden entrar, está apareciendo en pantalla la dirección. Pero ahora sí, muéstrame los modelos. Porque ahorita que ya estamos en época de rodeo, obviamente... Exactamente, de verdad. Mira, y tenemos para el rodeo, tenemos este, este modelo, que es un color... ¿Lo puedo levantar? Ahí estás. Ok. Es un color café, dorado y a la vez trae cobre y plateado. O sea, trae tres combinaciones. Ahora, una cosa maravillosa de los collares es que todos traen sus aretes. Por el mismo precio de cinco dólares. Ese está perfecto para el rodeo. Ok. Este es uno de mis favoritos para el rodeo. También tenemos... Por ejemplo, si va a ir usted a una gala o si usted tiene una boda, unos quince años. O ahora que viene la época del prom, ¿no? También, también. Entonces, este me encantó. Este justo que tienes aquí en medio, que... Elegante. Sí. Este está precioso, tiene más piedrería, está más trabajado y es de accesorios paparazzi, pero es de la línea C Collection. Ok. Y este también, igual, trae todos sus aretes, pero trae más piedrería y el costo es de veinticinco dólares. Ok. Pero igual, o sea, tú vas a una tienda departamental y por este precio no te vas a encontrar este collage. No, estos alrededores están como en unos cuarenta. Exacto. O sea, más varas te salen como en treinta y siete. Y cuando, pues, más está el otro. También tenemos este, que es de los blockbusters, también. Este acaba de salir. Este que trae mi compañera aquí, es uno de los que salió primero, pero este acaba de salir y es uno de los más vendidos también. Sí, yo te veo a ti toda juaria. Es más, me puedo mover. A ver, modelanos los tú. Mira, mira, trae el anillo, trae la pulsera. Exacto. Los aretes. Los aretes. Exactamente. Y además lo puedes usar, miren, ella viene de, estamos de día y entonces ella viene con, Exacto. Con este, con su aguard de día casual, boom. Con ropa más. Y este te queda a ti, Adriana. Me queda linda. Ese va para Adriana, ese regalo para Adriana. Me van a quitar. Me van a quitar. De una vez. A ver, estamos en época de rodeo, dije, no, pues apenas algo que le quede. Sí, época de rodeo, pues sin rodeos, ¿no? Ah, 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 ah. Pues sin rodeos. Hermoso. A ver, vamos a ver, que no le peguen, ahí, ahí está. Listo. Está guau. Miren, qué lindo. Ahora sí, todos los paparazzis que quieren llegar, lleguen. Ahí está, dale, ya, acotar con paparazzis. Así es. Y te digo, o sea, el precio está magnífico, no, no. Ese es cinco dólares. Cinco dólares. Cinco dólares. Para regalitos, oiga. Y con tolaretes, exactamente. Para los regalitos. Porque viene también que, dame regalitos a la maestra. A la comadre, a la prima, a la mamá. A la comadre. A la mamá. Así es. Y te dejan de faltado. Exactamente. Entonces, por este, por el precio tan bajo de cinco dólares, vas a ser bella a otra mujer. La vas a sentir a ser bella. Exacto. ¿Me entiendes? Señores. Exacto. Ahí está, con crisis. Podemos trabajarlo en todo Estados Unidos. Oh, sí. O sea, hacemos envíos en todo Estados Unidos. Se trabaja por haciendo envíos. Bueno, ¿y desde cuándo tienen con esto y cómo surgió? Bueno, mira, yo tengo, vamos a cumplir un año en abril. Sí. Primeramente Dios. Ustedes son comadres. Sí, somos amigas, somos patachas. ¿Se conocen desde cuándo? Sí, ya unos seis, siete años, por ahí. Ok, más o menos. Seis, siete años. Y de repente, vamos a hacer un negocito, pero ¿de cómo surge? ¿Por qué? Ok, yo vi un video en Facebook acerca de por qué hacemos las ventas por medio de Facebook Live. Yo vi un video, pregunté y me gustó, me interesó porque me gustan los accesorios, aparte el precio. Y dije, bueno, vamos a calarle. Ahora, la oportunidad que te brinda paparazzi es trabajar desde tu hogar. No tienes que salir. Claro. ¿Y ustedes son mamás? ¿Tienen niñas? Sí, somos amas de casa. Soy abuela, cuido a mi nieto y todavía sí trabajo en esto. Ah, bueno. Y nos da suficiente ingreso, generamos ingresos desde el hogar. Ah, mira. ¿Y tú tienes hijos también? Tengo cuatro hijos, casada y voy a ser abuela por primera vez. Sí, y trabajamos desde casa. Ese bebé trae torta. Y es niña, no, la voy a traer a cuerear. Ahí se acabó el negocio y todos los coñeros van a ser para la nieta. Oye, pero qué lindo que también como amas de casa y digo, están en la casa cuidando a los niños, pero también ustedes pueden generar sus propios ingresos. Claro. Si alguno de mis cómplices quiere en un momento dado unirse con ustedes, ¿lo puede también hacer para la venta? Claro que sí. Cualquier persona que esté interesada en ser consultante de paparazzi puede marcarnos 832-756-6535, Marta Martínez o... Soy Fanny Nieto, 832-283-8795. Bueno, ahí lo repiten para que... En una cantidad muy mínima para ser consultora de paparazzi, entonces ingresas con 99 dólares, pero ganas el doble. So, le sacas automáticamente... Pero hay que ponerse a trabajar, ¿eh? No hay que recibir productos. Desde que para uno... Bueno, si agarra uno un gustito, ¿verdad? Pero ya andamos todas aferiadas. Pero sí, obviamente, es más que todo generar ingresos desde tu hogar, sentirte útil, aportar para la familia y, como te digo, darle la oportunidad a otras personas de hacer lo mismo, de embellecer a otras mujeres por un precio tan bajo. Bueno, ahí está. Paparazzi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y de verdad que, como vuelvo y repito, en Adriana en Complicidad Show estamos dándole apertura a los pequeños negocios para que vengan y nos muestren sus productos y servicios. Así que, con todo el gusto, pónganse en contacto con nosotros y nos dará un placer enorme ser esa plataforma donde ustedes puedan exponer sus productos. Y de eso se trata. De apoyarnos entre todos nosotros. Y también, vuelvo y repito, hay que apoyar a la pequeña empresa. Señores, compran local, se queda local. Y los negocios pueden prosperar. Así es. Muchas gracias por la oportunidad, Adriana. Y, pues, esperamos que sea de su agrado y cualquier cosa, pues, estamos a sus órdenes. Entonces, continuamos con más aquí en Adriana en Complicidad. Gracias. Me quedo con las favoritas. Ándale. Gracias. Adriana en Complicidad. En cualquier temporada, los productos Goya siempre están disponibles y fresquecitos para ustedes. Sí, cómplice, mire, puede cambiar primavera, otoño, invierno. Y usted siempre va a encontrar esos frijolitos bien frescos y muy cercanos a nosotros. Son los productos Goya, justo los que tenemos que tener en nuestra despensa, porque uno nunca sabe cuando le llegan invitados. Ay, no. Y ahora, con el Spring Break, pues, los niños se quedan en casa y también hay que estarlos alimentados porque comen más, comen todo el día. Entonces, dele cosas y productos que también los pueden nutrir. Estos frijolitos Goya o el agüita de coco, la crema de coco, inclusive hasta los tostones, que me hacen recordar mi país. Ay, caramba, gracias Goya por traerme esos productos que tanto amaba yo y que me era muy difícil encontrarlos en los Estados Unidos. Y uno compra a veces por nostalgia, pero cuando esa nostalgia sabe mejor, uy, es sensacional. Y me vuelvo adicta a los productos Goya, desde las galletitas marías para estar viendo la telenovela y el show de Adriana en Complicidad, desde los frijolitos, como les dije, o las galletitas de nieve. ¿Se acuerdan de las galletitas de nieve? Ay, sí, sopiándolas en el cafecito. Uy, ¿qué me dice usted del café Goya? Cómplice, pero ¿para qué se lo cuento? Es más, le vamos a regalar esta canasta cortesía de productos Goya al primer cómplice que se esté comunicando al teléfono que está apareciendo en pantalla. Y viene bien completita, ¿eh? Bueno, trae todo, hasta el chipotle lo trae, los trae el agua de coco, trae los cubitos para hacer el caldito de pollo, el mojo criollo, para marinar la carne, ya sea de puerco, ya sea de pollo o la carne roja. Así que, muy completa. Es más, ya no vaya al súper. Quédese apapachándose un rato en casita. Mejor nada más llame para que se lleve esta canasta. Y lo único que me tienes que decir es completando esta frase, porque si es Goya, exactamente. Me completas la frase y la primera persona que llame al teléfono que está apareciendo en pantalla completando la frase correctamente, se llevó esta canasta con productos Goya, porque si es Goya. Paco, ¿qué es esto? Habichuelas. Yo te dije Goya, habichuelas Goya. Eso es todo lo mismo. Y estas son más baratas. Claro que son más baratas. Mucha agua y poco grano. En cambio Goya, abre fácil, llenas hasta arriba de granos enteros. Compara, ¿estas son tus habichuelas? No, ¿verdad? Pues las devuelves. Recuerda, Goya es más valor por tu dinero. Si es Goya, tiene que ser bueno. Cómplices, les tengo que confesar algo. Una de las cosas más difíciles de trabajar en la televisión no son las luces, no es la cámara, sino el cómo nos vamos a ver cada semana para ustedes. Y al final hemos encontrado nuestra mejor alternativa, Icaro Boutique Stuff for Men. Nuestro amigo Paco Castro nos tiene las mejores camisas cada semana, los mejores pantalones, cuenta con estampados de moda y una gran variedad de tallas, tamaños, colores, todo lo que usted le guste, para caballero solamente, Icaro Boutique. Así que vámonos a Plaza Paseo en Pasadena, donde entrando usted va a descubrir cuál es la tienda de Icaro, porque lo va a identificar por toda la originalidad en su ropa. Así que dése una vuelta, si gusta regalarle algo a su esposo, querida cómplice, o usted mi cómplice, si quiere lucir bien, pues cada fin de semana, por ahí que nos vamos de paseo, pues váyase y échese una vuelta a Icaro ahí en Plaza Paseo en Pasadena. Aquí les dejamos toda la información y nos estamos viendo ahí en Icaro, Plaza Paseo. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de sus esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com De mamá a mamá, efectivamente, con el manual que no trajeron nuestros hijos cuando nacieron. Mami coach, en la casa. Hola Adriana, feliz día. Qué linda, qué radiante viene. Ay, gracias. Bueno, lo externo refleja lo interno. Ándele, güerón. Esa es la actitud aquí en Adriana y Comercio Hispana Show. Vamos a hablar el día de hoy del bullying. Un tema súper importante y que no sé por qué no lo habíamos tocado. Mira, lo hemos tocado en otras áreas, pero para nuestros niños no. Así que hay que tocar este tema porque cada día se está haciendo más conciencia sobre este problema del bullying. Sin que nos crucemos el límite o la línea, porque a veces hablamos del bullying y ya cualquier broma ya es un bullying. Exacto. Pero, ¿cuándo en verdad es un bullying? ¿Cuándo ya caemos en bullying con los niños? Mira, el bullying comienza en casa. Eso hay que estar bien claro. Porque el bullying tiene que ver con todo lo que nosotros hemos hablado aquí, que es falta de atención, falta de contención. A veces los papás también inconscientemente hacen bullying o llaman al niño tonto o están todo el tiempo criticando al niño inconscientemente o están todo el tiempo desvalorizando o hasta humillándolo. Porque a veces algunas formas de castigo o algunas formas de tratar al niño son humillaciones. Entonces el niño automáticamente es víctima del bullying. Y para un padre es demasiado fuerte escuchar que yo mismo he creado ese niño que puede ser víctima del bullying. Pero es así, porque la autoestima, el amor propio, la seguridad en sí mismo se crea en casa. Y tal cual como tú creas a tu hija, crías a tu hija y tratas a tu hija, es lo que ella va a recibir de los demás cuando salga al exterior. La otra parte del bullying, es decir, el victimario también se cría en casa. Normalmente los victimarios o las personas que atacan a otros o que se burlan de otros o que están pendientes de hacerle daño a otros, son niños que lamentablemente tienen una familia totalmente disfuncional. Y si te pones a indagar, o si el colegio o el lugar, o la parte escolar, el sistema, se pone a indagar la parte o las bases familiares de ese niño, normalmente tienen un papá alcohólico, una mamá drogadicta, abandono, maltrato. Y ese niño, como no sabe cómo expresar ese dolor, va y ataca a otro, que ve más vulnerable, que ve blanco fácil de esas burlas, de atacarlo, de pegarle, de quitarle la comida. Estamos hablando de verdaderamente bullying, porque en nuestros países, como tú dices, decías cualquier comentario, siempre no, en mi país se dice echar broma, no sé, siempre dices, ay, el flaco, el gordo, el orejón, y no, no pasaba nada. Pero aquí vemos que hay un sistema en el que realmente, ya eres a la persona, realmente pueden llegar, hay millones de casos de niños que se han suicidado porque son causa del bullying. Pero los papás, ahí entra la escucha del papá, el respeto del papá, estar atento, y sobre todo, desde la etapa inicial, crear esa seguridad en el niño, para que no sea blanco del bullying, y esa seguridad en el niño para que no sea ni el víctima ni el victimario. Ahora, ni víctima ni victimario, pero también tenemos un punto aquí que es importante. No solamente es en la casa, con los hermanos, porque ahí a lo mejor los niños empiezan a acostumbrarse a que les hagan bullying, y lo consideren ya fuera de la casa algo normal. Totalmente. Porque dentro de la casa, sin flaca, gorda, por ejemplo, yo una vez le dije a mi, le digo a mi niña, gordita, yo no estoy gorda, yo no soy gordita. Y en ese momento me quedé pensando, hey, qué buena corrección me está haciendo. Exactamente. Porque inclusive, aunque físicamente estuviera gordita, no tengo por qué llamarle gorda, pero eso lo traigo de, en mi país, gordita o flaquita es de cariño, y aquí es un insulto. Pero está bien, porque aunque uno no lo crea, eso de flaquita, gordita, se va quedando en la mente de nuestros niños y se acostumbran a que les llamen gorda, flaca. Exactamente. De hecho, los papás podemos hasta crear una realidad en el niño. Si le decimos gorda, 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 la niña crea esa realidad en sí, es fiel a lo que mamá dice y es gorda toda la vida. Claro. Ahora, una vez que también nos detectemos, porque en casa primeramente, ¿no? Hay que detectar el bullying. Totalmente. Pero, ¿qué pasa en la escuela? Cuando hay un niño o una niña que por alguna razón ya lo consideran que le está haciendo bullying, lo reportan a las maestras y aunque tengamos ya en la actualidad un sistema en donde esté más preparado para resolver estos casos, en muchas de las ocasiones se ignora. Porque no se trabaja la parte interna, no se trabaja, hay muchos métodos en el sistema escolar para trabajar la parte externa del bullying, es decir, tú no mires, tú no hables, tú no le puedes decir esto a otro, si yo te escucho, te ponemos una penalidad. Pero, ¿dónde está la parte interna? ¿Dónde está ver qué pasa con ese niño que está haciendo bullying? ¿Qué pasa con ese niño que está recibiendo el bullying? ¿Dónde está trabajar su parte personal? ¿Dónde está buscar la raíz? La raíz de lo que hace que los niños estén actuando ahorita desde ahí. Y exigir también, tenemos que exigirle a los profesores. Si tu hijo te está diciendo que lo reportó con la maestra y tú preguntas, ¿qué hicieron? Nada, habló con él y lo corrigió. Bueno, pero ¿por qué no te mandan aquí una nota diciéndote esto sucedió para que uno en casa pueda darle también seguimiento? Efectivamente, porque eso es lo que no quieren, que nosotros le demos seguimiento. ¿Para qué? Para no tener problemas. Porque aquí las escuelas están regidas bajo determinados controles. Y si hay muchas quejas de bullying, algo está pasando con el principal o con las maestras, que obviamente ellos no se quieren meter en problema. Así que no esperen a que los maestros sean los que tomen el control de esa situación. Si mi hijo viene y me dice, hoy me dijeron esto, lo reportaste con tu maestra, sí, que hizo esto. A ver, yo no recibí nada. Entonces, ponerse en contacto con la maestra o con el principal, aquí está pasando algo, así sea la primera. Exactamente. Si nosotros actuamos a la primera, nosotros estamos ya actuando para evitar una tragedia, porque no quiero ser exagerada, pero la primera vez así comienzan para generar y que un niño sea el punto de burla de todos los demás. Así es, Adriana. Y además no hacernos los sordos. Los padres y los maestros, como tú dices, los directivos, comúnmente nos hacemos el sordo. Y nuestros hijos nos expresan, a lo mejor no nos lo dicen porque tienen miedo, a lo mejor no se lo dicen a la maestra porque tienen miedo, pero tú sabes que algo está pasando. Tú sabes que no tiene el mismo rendimiento, que no tiene la misma sonrisa, que no tiene los mismos movimientos, la misma corporalidad. Tú sabes que algo pasa con mi hijo. Tu responsabilidad como papá siempre es indagar, indagar, preguntar. Si no es a través de preguntas, a través de observación constante y darme cuenta que algo está pasando. Y así poder dar con el punto, reforzar a ese niño. Acuérdate que cuando yo soy punto de bullying, hay que reforzar la autoestima de ese niño, hay que llevarlo a consultas, hay que ver cómo hago yo para recuperar mi autoestima, porque acuérdate que cuando son muy pequeños, ellos están conectados a su mamá y a su papá, y a lo mejor mamá no tiene tampoco un buen autoestima, a lo mejor él ve que a mamá lo humillan, a lo mejor él ve que a mamá la tratan mal, a lo mejor él ve que mamá no es feliz y no se ama, y automáticamente yo estoy recibiendo eso. Así a mí me digan, yo soy el más lindo, tú eres el más lindo, tú eres el más bonito, tú eres el más inteligente. Pero yo estoy viendo a mamá, o estoy viendo a papá. ¿Qué es lo grave de no tomar acción ante una muestra de bullying? ¿Qué es lo más grave? Ya lo sabemos, pero es importante que Mami Cochón nos diga desde el lado profesional. Mira, últimamente hay grandes cifras de niños que se han suicidado, que se han quitado la vida porque no aguantan la presión, porque bueno, ahora yo creo que el bullying también ha evolucionado por los mismos teléfonos, porque ahora no solamente lo que te dijo, hay pruebas, hay videos de que te caíste, y no nada más se queda en un aula de clases, se va a la nube. Se va para, exactamente, y se va al mundo. A todo el mundo. Entonces los niños se ven presionados, miedos, intimidados, y es lo que hablábamos nosotros el día que hablábamos de seguridad 2.0, de la seguridad como padre. En ese momento el niño ya no sabe cómo manejarlo, no sabe qué hacer, las niñas que de repente mostraron algo, la grabaron, y llegan a suicidarse porque no tienen la confianza de decirle, mamá, papá pasó esto. No, y además dicen, me va a matar mi mamá, me va a matar mi papá cuando vean ese video. Adultos, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado? Entonces no juzguemos, ni tampoco vamos a hacer algo más grande, con una falla de nuestros hijos. Creo que para eso estamos nosotros los padres. Entonces, te equivocaste, llevarlos para que aprendan de ese error. Además que el niño o el adolescente en este caso siempre es consecuencia de, nosotros tenemos que hacernos responsables de eso. Si mi hijo, si mi hija no tuvo la madurez o la capacidad de tomar una buena decisión, es consecuencia de lo que viene. Es la consecuencia de lo que le tocó vivir con nosotros como padres. Entonces vamos a hacernos responsables de eso. Vamos a dejar de señalar y primero me miro yo. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que en nuestra cara están pasando las cosas. Y como tú mencionabas bien, Mami Coach, nosotros ignoramos por nuestra conveniencia. ¿Y por qué por nuestra conveniencia? Porque el tomar la atención de lo que ellos nos están comentando, nos están comunicando, significa tener que dejar hacer. Ya sea estar en el teléfono, texteando con alguien o trabajando, o significa tiempo. Del que siempre nos quejamos no tenemos. Pero el peor tiempo que no invertimos es el tiempo a nuestros hijos. Exacto. Y tampoco tengo dinero para mandarlo con el psicólogo, ni tampoco tengo, porque así lo ven, ay, ¿y ahora qué? ¿Lo voy a mandar con el psicólogo? Ay, no, ¿qué? No. Estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos. A ver, si usted está viendo que el sartén está caliente, usted le va a decir a su hijo, agarra el sartén caliente. O si usted está viendo que va a agarrar el sartén caliente, no le va a decir, no, porque te vas a lastimar. Es exactamente lo mismo. Los estamos lastimando y estamos nosotros como padres permitiendo que lastimen a nuestros hijos fuera de nuestra casa. Y no me importa que como mamá vaya a verme como una sobreprotectora y que en la escuela digan, es una mamá complicada. Prefiero que me digan que soy una mamá complicada a que soy una mamá ignorante de lo que está pasando con mi hijo. O descuidada, claro. Totalmente de acuerdo. Mire, vamos a hacer una breve pausa, pero no te me vayas. Porque ya hablamos del origen del bullying, pero ahorita creo que es momento también de hablar la acción de los padres ante la presencia de bullying con nuestros hijos. ¿Le están haciendo bullying a su hijo? ¿No sabe cómo actuar? Quédese con nosotros. Ya regresamos. Gaste menos y maneje más con ahorros del mes de las camionetas. Solamente beca más de video de GNC. Estamos cortando los precios de miles de nuevos carrios, camionetas y SUVs. Todos marcados con descuentos gigantes de Beca Masten. Nueva Sierra, 1,500, 2018, con más de 13,000 dólares de descuento. Nueva Sierra, 2,500, 2018, por solo 36,918. Más cero de enganche, 0% de interés por 72 meses y no pagos por 90 días. Solamente el día número uno de Texas por 15 años. BecaMasten.com ¡Ay, espejito, espejito! Ni me digas nada. Ya sé, me urge. Sí, pero me urge ir con Arely Rodea. ¿Por qué? Porque simplemente ya este cambio de clima nos está poniendo el cabello todo esponjado. Voy a salir cantando como Amanda Miguel. Y no, hay solución para ello. Y la tiene Arely Rodea. Diferentes tratamientos que te puedes hacer para que el frizz del cabello se quede controlado en esta época ya del año. Viene la primavera y a lo mejor también quieres cambiarte el color del cabello. Es válido si lo haces con un profesional. Nada de cambiarse el color del cabello con esos productos de cajita. Porque lo que hacemos es arruinarnos el cabello. Y el cabello viene siendo el marco de nuestra cara. Así que la solución es Arely Rodea. Pero espérame, lleva a tu marido. Siempre uno se anda quejando, ¿no? De que hay los maridos, no cambien de look. Llévalo tú de la manita. Porque Arely Rodea también le va a poder hacer ese corte de cabello con el que va a quedar más que guapísimo. Tu peores nada, tu marido, lo que tú quieras decirle, como quieras llamarle. Así que nos vemos por allá. Porque Arely Rodea hace desde cambios de color, tratamientos del cabello, cortes de cabello. Y por supuesto, los peinados. Así que si vas a tener un cumpleaños, o tienes el prom de tus hijos, o tienes una boda, 15 años. Cualquier compromiso social, póngase bella en manos de Arely Rodea. Por allá nos vemos. ¡Claro, ya sé! Ay, espejito, espejito, dime quién es la más bonita. Bueno, si no voy a ir con el Dr. Herman Newell, olvídense, no va a haber respuesta del espejo. O prefiero que el espejo no conteste. Pero cuando voy con el Dr. Herman Newell, miren, tengo toda la confianza del mundo de lucir hasta sin maquillaje. Porque el Dr. Herman Newell es justo el cirujano plástico de tu cómplice Adriana. Por años, más de 10 años, yendo con mi Dr. Herman Newell, mi fuente de la juventud, como yo le llamo. Así que si durante estas fiestas quieres lucir divina, te puedes hacer el Mommy Makeover, en donde te hacen la intrusión, la escultura, el aumento de senos, y el mantenimiento que uno se tiene que dar. Obviamente, que es el Botox, para que esas líneas de expresión, porque como no suena nada expresiva, era tos de arruga. Entonces, esas líneas de expresión quedan con un matiz muy natural. Porque no es, estás en cualquier mano. Cómplice, cuando te pongas Botox, es importante que sea con un profesional. Así como cuando hay chicas que se quieren aumentar los glúteos, también vayan con un profesional. Porque les pueden inyectar cualquier otra cosa. Con el Dr. Herman Newell, que es un doctor certificado, y que además reconocido internacionalmente, inclusive, justo por el Mommy Makeover, ha recibido premios en Europa. Así que, estamos aquí en Houston, estamos aquí en la casa del Dr. Herman Newell. Ve, llámale ya, o consulta en su página web, que está apareciendo en pantalla, y haz su cita. Y por ahí nos vemos, porque la cómplice ya va por su voto, y por los feelers, y por todo lo que me deje el doctor, porque él no me deja que yo me haga todo, él solamente me dice y me deja hacer lo que yo necesite. Esa es la gran confianza que yo le tengo a mi Dr. Herman Newell. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y viala por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Y continuando el tema del bullying, ya hablamos sobre qué es en verdad el bullying, el origen del bullying que se puede dar en las escuelas o en nuestro mismo hogar, pero cómo nosotros podemos como padres actuar para parar el bullying que le están haciendo a nuestros hijos. Mira, como tú dices, no hacernos los locos e ir a indagar, ir a ver cómo podemos encontrarnos con la familia de ese niño que está atacando a mi hijo o a ese adolescente, ir a hablar con el director, con el maestro, con quienes sea necesario para ver qué está pasando realmente y de qué lo origina. Pero sobre todo, Adriana, una vez que yo explore esta parte externa, empezar a explorar la parte interna, qué hace que mi hijo sea blanco del bullying, qué hace que no haya tenido la determinación de poder defenderse, qué hace que él se sienta aludido, qué hace que se sienta mal, qué hace que... Porque, como lo dije al principio, el blanco del bullying es un niño que se nota, es un niño que de repente sabes que no tiene buena autoestima, de repente sabes que está inseguro ante la vida y eso hay que trabajarlo. Como papá, usted debe verificar que su hijo tenga y trabaje y cultive su amor propio como mamá y como papá, usted debe trabajar su amor propio para automáticamente heredarle eso a sus hijos y enseñarlo sobre eso. Hay muchos métodos, yo trabajo eso en mis consultas de coaching, el amor propio es como lo primero que hay que recuperar para después ir hilando. ¿Cómo podemos recuperarlo? Porque decir, hay que trabajar para recuperarlo, pero ¿cómo nosotros los papás podemos recuperar ese amor propio de nuestros hijos? Mira, primero tumbando las creencias que nos hacen pensar que no somos suficientes, o que no soy lo suficiente seguro de mí mismo, o que no hago cosas... Casi siempre esas creencias vienen de la infancia, abuelitas, tíos, maestros, mamás, que nos decían inconscientemente, desde lo que sabían y desde lo que hacían, cosas como si eres torpe, todo se te cae, o simplemente no nos atendían... Porque obviamente tú te sientes menos que esa persona. Totalmente, te sientes menos que esa persona. Y resulta que esa persona, que es el victimario, cuando vamos a explorar por qué lo hace, es porque realmente tampoco se ama. Porque por lo general el que hace el bullying es justo el que tiene más problemas del que le hacen el bullying. Totalmente, totalmente. O sea, ¿por qué? Porque tiene una autoestima baja, tiene problemas existenciales, y hemos visto que el bullying no solamente ha provocado que la víctima del bullying se quite la vida. Ha generado inclusive hasta masacres en las escuelas. Totalmente. Y ahí estamos hablando en otro tema, pero lo tenemos muy reciente. Van 18 escuelas en lo que va del año que tienen balacera. Y esperemos que el de Florida sea el último, ¿no? Y la verdad que es tan preocupante porque antes los padres nos sentíamos seguros de que nuestros hijos fueran a la escuela, y ahora pues tenemos que educarlos también a ellos. Y ese es otro tema que quede dentro de esto que estamos hablando del bullying. Es el origen, es el origen. Totalmente, totalmente. Y yo siempre, que pasan este tipo de masacres, que todo el mundo pregunta, ¿pero por qué las armas son legales? ¿Que por qué lo dejaron entrar con armas? ¿Que por qué? Yo siempre digo, y nadie se pregunta qué pasó con ese niño para llegar al punto de comprar un arma y ir a un colegio a querer matar. Bueno, ya le sacaron toda la información, ¿no? Pero sin embargo, había antecedentes donde a través de social media se veía que el niño no estaba bien de sus facultades mentales. O sea, tenía problemas. ¿Y dónde estaban los padres que no escuchaban esto? Bueno, creo que los padres habían fallecido. Que no lo veían. Que no lo veían. O las personas que lo estaban creando. Exactamente. Y a los vecinos, porque esa es otra cosa. No reportamos porque no nos queremos meter en problemas. Pero lo que estamos haciendo es que el problema vaya creciendo. Exactamente. Y terminar en unas desgracias como la que hemos estado viviendo. Entonces, no se vale. Si lo estamos viendo, por Dios santo, reportemos. Crime Stopper es una muy buena vía para reportar. Porque si tú tienes la evidencia de un social media, si tú tienes la evidencia de que tu vecino está haciendo determinada cosa, lo puede uno reportar. Y ellos se van a investigar y las autoridades apoyan a estas organizaciones en fines de lucro, como lo es Crime Stoppers. Entonces, en el caso del bullying, Crime Stoppers es otro de los que también protegen y nos ayudan. Podemos también hasta reportarlo por Crime Stoppers. O sea, no hay un no puedo, no sé, o con quién, o dejarlo todo y minimizar la situación. Exactamente. Porque todos somos unos y, como dice Adriana, las consecuencias de uno, la pagamos todos. Claro. Todos podemos estar en un lugar que no debíamos y ser víctima de esas desgracias. Ahora, como padres me reportan que mi hijo es el que está haciendo el bullying. ¿Qué debemos de hacer, Manny Cunha? Es una alarma. Yo digo que, y siempre lo digo, cuando nuestros hijos están representando un síntoma de que algo pasa, no nos hagamos los locos. Es una alarma de que tengo que trabajar con mi hijo, si ya es más grande trabajar su parte, con su terapia, si es pequeño, soy yo la que me tengo que ver y trabajar y hacer terapia para ver por qué mi hijo se está manifestando de cierta manera, por qué mi hijo está hablando de esa manera, dibuja eso, que dibuja, se comporta como está comportándose. Es una alarma, bueno, yo diría que fuegos artificiales. O sea, te están diciendo, ya va, detente, algo está pasando. No puedes seguir haciéndote el loco, no puedes seguir haciéndote el sordo, no puedes seguir pensando que todo está normal. Si en el colegio te dijeron que tu hijo es el victimario, es el que ataca al niño, es el que acosa, tú tienes que ver qué hacer con tu hijo. Es decir, llevarlo a terapia, buscar ayuda, guiarlo, buscar ayuda para ti, ver que lo está afectando de su ámbito familiar, ver que lo está afectando en su ámbito escolar. A veces presionamos mucho a los niños, a veces somos la sociedad, los padres, la escuela, los que llevamos al niño a ese punto. Porque a veces el niño viene con otro tipo de paradigmas, viene con otro tipo de energía espiritual, viene con otro tipo de ser, y simplemente no se amolda el sistema escolar convencional. Simplemente necesita un sistema escolar alternativo, diferente. Y eso es una realidad de los niños de ahora, que no queremos aceptar. Queremos presionarlo, presionarlo, hasta encajarlo. Pero no decimos, bueno, no, yo voy a hacer un school, porque mi hijo simplemente no, le voy a dar educación en casa, porque mi hijo simplemente no, no se adapta a esto. Pero también lo estás alejando. Pero hay otros sistemas, hay otras escuelas. Totalmente. Hay desde escuelas católicas, escuelas militares, escuelas Montessoris, escuelas... Yomilia, Walford, hay millones de alternativas para niños que simplemente, no es que sean peores o mejores, no es que sean anormales, es que son diferentes. Y también se van creando una rebeldía, ¿no? Claro, claro. Porque lo estás forzando y entonces automáticamente tiene un rechazo hacia la escuela. Y si no lo forzas, entonces la recomendación más viable es medicarlo. O tiene TDAH, o tiene esto, o tiene lo otro, ponerle una etiqueta, medicarlo, y te forzo, y te meto al sistema. Mira que yo no, yo siempre criticaba, lo que no se conoce se critica, ese sistema de que le den pastillitas a los niños para que puedan concentrarse. Y bueno, me ha tocado en dos o tres ocasiones con personas que yo conozco, que he visto el cambio radical de los niños cuando los están medicando, adecuadamente, obviamente, ¿no? Siguiendo las instrucciones del doctor. Yo en lo personal, yo siempre he dicho, si eso hubiera existido en mi pueblo, me hubieran metido todas las pastillas del mundo. Porque yo no me concentraba en la escuela, pero... Nunca voy a estar de acuerdo con... Yo no soy muy de eso, pero... Pero sí he visto el cambio. Y pienso como tú, o sea, si cuando nosotros éramos niños eso hubiera existido, todos hubiéramos estado medicados. Entonces, ¿qué pasa? ¿No será que ya no hay tanta paciencia, tanta tolerancia? ¿No será que es más fácil para un maestro tener un niño que se amolde a los demás que tener al niño terrible, que en mi época era el niño terrible, el que más castigaban, el que más regañaban, pero lo sobrellevaban y se graduaba incluso. Entonces, para mí, medicar, bueno, eso podría ser un tema muy extenso. Esa es otra, estamos tampoco diciendo que nada más a la primera que su hijo esté dando un problema o que le estén comentando que está haciendo bullying, lo tiene que medicar. O sea, ya los doctores lo dirán y eso está en manos de los profesionales. Pero sí me refiero que esa es una opción muy fácil que aquí se da. Pero otra que, por ejemplo... Está comprobado que sí hay resultados pero a muy corto plazo y los resultados reversos son más contraproducentes que medicar. No, a mí me hubieran dado toda la farmacia con tal de que me enfocara. Pero hay otros, por ejemplo, si tu hijo está haciendo el bullying, a ver, ahí hay un problema. Hay un problema. Y uno tiene que investigar cuál es ese problema. Hay muchas instancias que ayudan. Si usted no tiene el poder adquisitivo para pagar un life coach o un psicólogo, sabe que hay programas. Cérquese con... Pregúntele a las escuelas. En las escuelas le van a dar y le van a facilitar esa información. Pero tenemos que preguntar, que no nos dé vergüenza. Porque más vergüenza nos va a dar que sigan alejando a nuestros hijos por estar generando el bullying. Porque nosotros lo estamos ignorando, pero la comunidad no. Y mi hijo no tiene que ser un hijo problemático. ¿Por qué lo va a hacer? Por alguna razón su hijo está haciendo bullying. Nada más hay que investigar, como tú dices, el origen del por qué. Y desde niños hablarles, Adriana. Desde niños hablarles a los niños de que todos somos diferentes. De que todos los niños pueden tener diferentes familias. Pueden tener dos mamás, puedes tener dos papás, puedes tener solo papá, solo abuela. Hablarle a los niños del respeto. Desde niño. Es importante hablarle a nuestros hijos del respeto. Para mí, que mi hija insulte a otro no me lo tomo a la ligera. No porque crea que ella le está haciendo bullying, sino porque no está respetando. Y el respeto es desde la infancia, es desde el niño. Nosotros tenemos que respetar a nuestros hijos para que ellos nos respeten. Y tenemos que enseñarles el respeto. Siempre es dejarles claro que las ofensas no están bien, ni en juego. Lo dijo el manual que no trajeron nuestros hijos cuando nacieron. Mami Coach. Ahí está apareciendo en las redes sociales de Mami Coach por si ustedes tienen alguna pregunta. Y bueno, nos tenemos que despedir porque también aquí hay que respetar, pero respetamos el tiempo. Porque si no, aquí el señor productor nos pasa a retirar. Por su atención y preferencia, muchísimas gracias. En nombre de los que hacemos posible, Adriana en Complicidad Show, quédese con nosotros en la siguiente emisión porque le tenemos programazo ya preparado, ya listo para ustedes, pero no les adelanto. Mejor síganos a través de nuestras redes sociales y ahí 24 7 también se van a enterar en dónde están las cámaras y micrófonos de Adriana en Complicidad Show en ACMediaTV.com. Y ahora sí, nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias!